Escuchas la radio católica del Táchira, radio natividad, la voz de Dios. Algunos se preguntarán, ¿y por qué en septiembre celebramos a la Virgen de los Dolores? ¿Y por qué ayer celebramos la exaltación de la Santa Cruz? ¿Por qué estas fiestas como lejos de Semana Santa y atravesadas? Pues tienen una razón. Resulta que en Tierra Santa, en Jerusalén, se levantó una basílica para hacer memoria de la resurrección del Señor. Esa basílica fue consagrada previo a estas dos fiestas, en septiembre, dedicadas a la resurrección, una iglesia a la resurrección. Entonces, como aquella fiesta marcó tanto al cristianismo, entonces se hizo tradición poner junto a esa fiesta los dos íconos de la Pascua, la cruz y el acompañamiento de María en su sufrimiento y sus dolores a Cristo. Porque existe el Viernes de Dolores, antes del Domingo de Ramos, y ese Viernes de Dolores recordamos los siete dolores de la Virgen. Pero lo que es esta fiesta de la exaltación de la cruz y de la Virgen Dolorosa en septiembre, es para recordar la victoria que nos dio el sufrimiento de Cristo en la cruz y el acompañamiento doloroso de su Santísima Madre para alcanzarnos la resurrección. Y ahí es donde entendemos que sin cruz no hay resurrección, que sin muerte no hay resurrección, que sin sufrimiento no hay gloria. Y por eso estas dos fiestas. María que acompaña, María que no abandona, María que no sea cobarda, María valiente, María llena de gracia. Eso es lo que tenemos que hacer en medio del dolor y del sufrimiento. Estar siempre al pie de la cruz, contemplando a Cristo. Al que le diagnostiquen cualquier enfermedad, ahí está María acompañando, dando fuerza. Y no nos puede dar miedo. El diablo nos llena de miedo. Dígame con el COVID-19, el miedo ya viene incluido en el virus. Y nadie lo entiende, nadie comprende. Ya hablaba yo el otro día de esto. Nadie entiende al paciente COVID, nadie, nadie. Que los médicos con decir, aprendo a respirar, aprendo a respirar. No, eso viene incluido. Ahí nadie aprende a respirar a los 80 años. Eso es un problema que viene con el COVID-19. Ni siquiera los grandes médicos que han muerto. Han podido aprender a respirar después de viejos. No, 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 no. Entonces, el sufrimiento nos lleva a la gloria. Ahí está. Yo el viernes tuve un acto muy bonito donde me honraron y agradezco públicamente al señor alcalde de la ciudad y a todo su equipo. Un título hasta bonito, no lo había escuchado yo desde que me he creado aquí en San Cristóbal. Que lo hayan dado a muchos. Y a lo mejor se lo han dado a alguno que murió post-morte. Pero eso que me dieron a mí me compromete porque es bonito ese título para glorificar a Dios. Gran caballero de la ciudad. A mí me resonaba la época medieval por allá de los reinados, las monarquías. Porque cuando un rey nombra a un caballero, ahí están por ejemplo los tres mosqueteros, un caballero, el título de caballero, todos somos caballeros por ser hombres, pero el título de caballero cuando una ciudad se lo da a alguien es porque esa persona es leal a la ciudad, defiende a la ciudad, se preocupa por la ciudad, hace el bien en la ciudad y custodia la ciudad. Pues yo me he sentido comprometido. Bueno, en ese acto tan bonito, estuvo una viejita de Puente Real, marinita, y le dio un COVID tan re bravo, entró caminando al hospital central como muchos y ayer la enterraron. Me acuerdo que se me acercó y me dio unas palabras bonitas por ser su párroco, despidiéndome, porque yo ya a partir del domingo no soy el párroco de Puente Real. Todavía tampoco he asumido los cargos que tengo, pero ya empecé a dar misa en la UNED, la misa que grabamos y transmitimos por las redes sociales, por el YouTube y por el canal Sivitas Táchira, así se llama en YouTube, Sivitas Táchira. Sivitas significa ciudad, la Sivitas Dei, Sivitas de Dios, ciudad de Dios, entonces Sivitas Táchira, mucha gente muriendo, gente buena. Yo veo esos bailes que hay en Puente Real y esa tomadera de miche que hay en Puente Real y ellos no se mueren, le llevan el virus a las abuelitas y las abuelitas sí se mueren. Bueno, entonces hoy la Virgen nos invita a asumir el dolor, no a sacar el cuerpo al sufrimiento, no, porque nos da miedo el sufrimiento, casi que la mayoría de las oraciones de todos nosotros es porque no nos enfermemos. Hay que tener cuidado con eso, porque que se haga la voluntad de Dios. También quiero aprovecharlo, Miria, para compartir algo. Hoy yo estuve haciendo una diligencia que muchos de ustedes deben hacer, porque nos estamos descuidando en medio del COVID-19 con las vacunas de los bebés. Y una vacuna que es necesaria se llama la neumococos. Aquí en Venezuela no la hay ni en Tucupita, ni en Guyana, ni por ninguna parte. Algunos médicos la han traído y cobran 120 dólares, 150 dólares. Miren, muchos saben que a mí me nació un sobrinito que se llama Joel Rodrigo. Y yo me he ido hoy para Cúcuta con Joel Rodrigo y también con Alejandrito, el morenito que mi familia está criando, del que me dejaron en la parroquia el otro día, que tampoco tenía vacunas, ya le habíamos puestas unas aquí. ¿Qué cosa tan fácil? Usted llega y muestra la tarjeta de las vacunas en la entrada del puente, el puente internacional, y el guardia le dice, siga adelante. Llega al lado colombiano y siga adelante. Coge un carrito, un taxi, y se va a un hospital que llaman el hospital Leonis, Leonis, cerca del Cristo Rey que hay en Cúcuta. Cobra 12 mil pesos el taxi. Llegamos a las seis y media de la mañana colombianas. Yo salí de San Cristóbal a las cinco, de hora venezolana. Nos tocó el número 31 para el bebé y 32 para el morenito. Mire, al morenito que no había recibido todas las vacunas, le pusieron seis. Y al bebé recién nacido de mi hermana que ya cumplió los dos meses, le pusieron tres, entre esas a la neumococo, al morenito también, y la polio. Yo digo esto porque mucha gente no ha vacunado a sus niños. ¿Y saben qué es grave? Que a un bebé le dé poliomelitis. Eso es una cruz muy pesada para una familia. La poliomelitis hace que se atrofien los músculos y no puedan caminar. Y ustedes ven por ahí personas que usan bastones jovencitos porque tienen poliomelitis. Les dio poliomelitis cuando eran bebés. Si no le ponen la neumococo, les pasa lo que me pasó a mí cuando era bebé. Duré hospitalizado y casi me muero. Recién nacido me dio eso a mí. Y me salvó Dios con la ayuda del doctor Marcos Labrador, que era mi pediatra y es mi padrino. Como me salvó la vida con la mano de Dios, él es mi padrino. Pero yo sé de muchísimos niños que no han puesto esta vacuna neumococos. Háganle ese favor a sus hijos. Y por eso aprovecho este pedacito de la homilía para invitarlos. No es difícil. Y fuera de eso, el puente está solo. Usted pasa tranquilo con sus muchachitos. Después que lo vacunen, va y compra unos arequipitos o cualquier cosita y regresa. Y al regreso, tampoco hay ninguna dificultad. Tampoco. Allá en Colombia se portan muy bien con nosotros. Y por eso aprovechen que nuestra hermana, la República de Colombia, nos está dando ese regalo. Abuelita que me está escuchando, póngase canzona con su hija que parió hace tres meses. Para que le pongan esa vacuna al muchachito. Eso lo regala Dios. Y dice el refrán, adiós rogando y con el mazo dando. Dios protege a los niños. Pero también necesitamos hacer nuestras diligencias. Y esa diligencia, claro, esta mañana salimos rezando, bendiquemos a Dios, hicimos la oración. Y todo nos salió bien. Bueno, al regreso, como siempre en Peracal, yo iba con una comienetica, pase padre, para allá para atrás, para revisarla por debajo, buscando lo que ya sabemos. Bueno, siempre en nuestro territorio va a pasar así. Pero bueno, ya estamos acostumbrados, ya no nos desesperamos, porque eso también pasaba en tiempo de Jesús, con los soldados romanos, buscando marañita. Pero en Colombia se portan muy bien con nosotros. Así que aprovechen de vacunar a sus hijitos. Y la Virgen Dolorosa nos ayuda en ese sentido, porque ella no quiere que nuestros hijos sufran una enfermedad terrible. Gracias. Gracias. Gracias.